Que hoy cumplen años, bueno no hoy, el jueves. Bueno, cumplieron el 12. El 12 de octubre llegó a nuestra tierra Un gran marinero con júbilo lleno Los tres carabelas y un gran corazón Ese hombre se llama Cristóbal En Malva las cosas de las canciones de la primaria De la asamblea ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es Par de S Mi compañero, Arturo Palacios Galindo, Sergio Mejorado Gámez Doctor Gámez, me dicen aquí la producción Los creativos de estos programas Muy bien, excelente No me lo sabía, ese apellido Gámez El señor Sergio Mejorado Gámez Arturo Palacios Galindo, Castillo Torres Vallejo Vido Ramírez Mena Que ya hablo con los apellidos de los abuelos Ah, ok, ok, pero hoy te lo sabes Hecho madre, yo si soy como más A ver, Gámez, es que Mejorado Doria Mi abuelo Cavazos González Mi abuela por parte de papá Parte de mamá es Gámez Gámez Rodríguez Y Elizondo Cadena Oye, ya ves que también antes había De lo que, los escudos de la familia Según el apellido Yo la verdad no, eso no lo he investigado Yo me metí Es mamada, pero en las Allí en Morelos Antes estaban las artesanías Ya había un libro donde creo que pagaba 50 pesos Y podías revisar tú Desde donde venía tu apellido Y Mejorado Y pues O sea, ya de entrada ya el Mejorado Así pues ya es Ariel Es mamá, ya ves que No encontré ningún Ascendente español Esas madres El Gámez sí Que tampoco me acuerdo Pero si este Si entiendo que los apellidos Como hemos platicado Vienen Primero Es como El hijo de Sí ¿Te acuerdas? Sí, lo platicábamos De eso Y luego ya Fernández El hijo de Fernando Ajá Rodríguez Hijo de Rodrigo Este O como por ejemplo Ana y Ana Saludos Saludos Como que El palacio Ah, porque vive en un palacio No sé Sí O sea, eso sí lo acabo de leer Hace poquito Por cultura general Y porque no tiene nada que hacer Pero sí Empezaron primero O sea, ya nos sacamos los nombres Y o sea, los apellidos Por el hijo de A lo mejor lo de Mejorado Viene porque La persona estaba enferma Y luego ya se alivianó No, no Ah, mire, mejorado Puede ser Pero sí tiene razón O sea, por ejemplo Arturo, ¿cuál? Palacio El del palacio Este Oye, Carlos El de la fuente Ándale Y empezaron a agarrar Todas las Este El de las flores Y empezaron a agarrar Naturaleza, flora y fauna Y la chingada Yo lo del que sí está cañón Es con el que es cabeza de vaca O algo así por el estilo Sí, güey Era bullying Ya era bullying medieval Colonial Colonial Es que sí me acuerdo De esas niñas Que entrabas Y había un puestecito Donde tenían Desde llaveros Hasta Este Como tipo cuadros Del apellido Y con el escudo Escudo de armas Creo que se le llaman Que te daba cierta Como nobleza O sea Tengo que empezar Que en los Por la historia Que se los árabes Conquizaron los españoles Y españoles se liberaron Y luego ya empezaron A hacer como De España En la edad media Un poquito más adelante Empezaron a hacer Un imperio Tototote Que por Quiero empezar Malos manejos No me creas mucho Pero Tengo entendido Que cuando Ellos saquearon Todos los países Que estaban con oro Y el oro Se lo llevaron a España Al momento de tener Demasiado oro Baja la oferta No sé por ahí Que al final de cuentas Se quedaron empinados Por tener demasiada reserva Algo decirle ahí Que no le entiendo La economía Pero De ser un país Muy poderoso Se empezaron así A chingar sobre todo Porque también ellos Iban a todas las guerras Tipo de Estados Unidos Hoy ellos iban a todas las guerras A ver que sacaban Oye cara A Jaulines Que por allá Va a haber una guerra Halo Desde allá No es una guerra de bandas Que van a tocar Con la citara El lagut Y así era Andaban en la jongelía De todos los moles Que por cierto Compadre Esta semana Se festejó O se conmemoró El aniversario Y fíjate Sin querer queriendo Como estamos conectados Ah huevo O al chile Pues la verdad Como que nuestra demencia Senil Nos lleva a cosas Que sí recordamos De la primaria Si ya sé Porque esta semana Es el descubrimiento Se conmemora El descubrimiento De América 12 de octubre De 1492 Si señor Me acuerdo Es el año En que Cristóbal Colón Funda Motley Crue Bien Y traían Tres carabelas Ajá Una isla Y una yamaha Se mamaste Bien bien Me decía Huevo a huevo Esa era compadre Esa era Que la La niña La pinta Y la Santa María La niña era porque Pues era una moto chavita Si La pinta era porque Ya se le estaba despintando Y la Santa María Pero era un vato Que pues movía a morero Allá por aquella Con la lengua de Lupe Así es Cristóbal Colón Que por cierto Fue auspiciado Ajá Y no si los Borbón Son parientes De Isabel la Católica Si no que en los comentarios Los pongan aquí Pero por ahí O sea A lo que voy es que Esa dinastía Permió hasta ahora El rey Felipe Príncipe Felipe Calderón Ya se Es que El que le dijo Cállate Fidel Castro Te acuerdas Quien era El rey Felipe Y luego su hijo Se casó Con la periodista Este No era Carlos Carlos es el de Inglaterra No se si el de España También se llame Carlos Creo que si El príncipe Dorro No el príncipe Carlos Ah no Si el de Inglaterra Es Carlos Si cierto Entonces Felipe Y bien Eso si Lo que no entiendo Compadre Cada quien sus gustos Si hay que respetar Pero Yo no entiendo Porque Si tenías a La princesa Diana Que era Guapísima la mujer Muy bonita Te viniste luego A Quedar con Esta señora Camila Camila Parker La abuelita de Peter Parker Que Claro Sus telarañas Lo agarró Lo agarró Y lo hinchó Si bien cabrón Pero fíjate En descargo Del príncipe Dejo Digo Del príncipe Carlos Camila de joven No era fea Y yo creo que el vato Se quedó con ese amor A la que le dedicaba Las chaquetas Las chaquetas reales Si wey Y así como que era ya De amor De estudiante O sea imagínate que wey Haya manchado Uno de las capas Wey del rey Imagínate wey Ay wey Que es esto Son los príncipes Es que le cae a la capa Wey Y está la Camila Ahí Espérame Espérame Me traigo una cara Para limpiar la capa Al revés Y ahora escribí Quinto en el vestido Entonces se limpió El aliento Decía un amigo wey Que es abogado Pero no mames Es chistosísimo Estábamos puras parejas Ese día wey Y en ese Las parejas Cincuentonas Todavía La palabra con V Y esas como que No muy bien Entonces decía Este wey apellito Jorge Lizondo Mando un saludo Decía Es que Y tenía la voz acá Bien aguardia Entonces decía Porque yo no entiendo Que Clinton Ha dicho la verdad wey Si hubiera sido abogado Que diga A mi nomas Me la mamó Y nos quedamos así Como que chinga Aquí está mi esposa wey Y está la esposa Del dueño Unicornio Y está la esposa Del dueño No se quien Y tú así como Y todo Está bien wey No Cámbiale el cotorreo Porque si Pero tenía un punto Como abogado wey O sea en vez de decir Que no Que no pasó nada Decir Bueno pues al chile Si Hay pruebas Donde la señorita Si me causó Un felatio Que se llamaba Te acuerdas Mónica Leguinski Leguinski Que le decían Lenguiski Lenguiski Claro si Y que Este ¿Cuál era el otro El otro chiste? Era A ver Lo de Lenguiski Era lo de la sala Oval Que era oral Oral Si El vestido El puro Que también le gustaba Mucho tomar Se chingó una Que era alcohólica Era el chiste Ah si Se chingó una De presidente diario Que a mi me gustaba Mucho un chiste wey Que era Carlos Carlos Salinas de Gortari Ese chiste era En aquella época De Salinas de Gortari Y Fidel Castro Estaba en un bar Llegó el mesero Que le servimos Al señor A Salinas de Gortari En frente De Fidel Castro Una Cuba libre Y Fidel Castro Un presidente de Derecho Chistesazo Estaba bueno ese chiste Es chiste ochentero Muy ochentero Y después desaparecieron Al que inventó el chiste Se murió Curiosamente Se suicidó De seis balazos En la espalda Es algo bien extraño Oye Ahorita pensando Que 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 comediante Ha sido como Transgredido Y ninguno Creo que todos La han La han pasado bien Todos los comediantes Creo Si hubo Beto No En algún momento Que palillo Palillo Pero porque Le tiraban al gobierno Que podía Y en aquel tiempo Si era demasiado Betado Muy fuerte El papá de Ana Martín Claro Si la de Pescado Yuki Que que bonita estaba Ahorita ya tiene Creo que cerca De 130 años Pero una gran actriz Que bonita estaba Ana Martín Hubo otro Beto Que eso lo platica Rosita Pelayo Ella era Su hija de Luis Manuel Pelayo Para que mejor ubiquen A Luis Manuel Pelayo Hubo muchos programas De él Sube Pelayo Sube Pelayo Sube el más famoso Pero si no lo ubican Él sale en una película De Pedro Infante Que se llama Escuela de Rateros Donde Pedro Infante Hace primero Como que es un gran cantante No violinista Y lo matan Y un panadero Que es el mismo Sale a hacer el kit Para pescar luego Al asesino Ok Y sale Luis Manuel Pelayo Haciendo bromas En fin Y Pelayo Hacía también Normalmente actuaba Y lo hacía como que De español de la tienda Exactamente Tenía una Un rolling gag raro Entonces Hubo un Creo que fue Luis Echeverría Precisamente Que en ese tiempo Había mucho contacto Con la O sea Televista Tenía mucho contacto Con la casa presidencial Y en un En un grito De la independencia En vez de decir Viva México Empecé Sube Para Dios Sube Creo que porque Él estaba ahí No sé si en León O el mismo México Siguiente día Oye Retírame al señor Porque es más famoso Era un programa Y lo retiraron Y eso Dicen que le causó Mucha depresión Al señor Esto me parece Que fue el 70 Él estuvo vetado De Televisa Como 10 años Porque luego sale En un programa Que se llamaba Basta Que era parecido Al que Al que hacemos Al juego que hacíamos En la libreta Exactamente Pero ya Él iba ya de bajada Y que lo Y Rosita Pelayo Platican en esa En esa entrevista Que si lo Le causó mucha depresión Porque él estaba Muy bien Y de repente Por una orden presidencial Así es Porque a vida Fíjate Yo me acuerdo Que a principios De los 90's Comprueba mucho Yo una revista Llamada El No Fíjate Que no Compraba las Otras que eran Más rascuachonas Nunca te hiciste Un puño Con las revistas Pero en caricaturas Que estaban Súper bien dibujadas Ya ves que había Las del mil chistes Había unas de relajo Unas que se llamaban relajo Ay no Fíjate Es que había Unas de historietas Así Es que de repente Te encuentras Ahí abajo Del colchón De la cama De un tío Y si había De dibujos Sí Pues como no Fueron las primeras Estaban bien buenas Sí Y te iba Te comentaba Que había una revista Llamada El Chawistle Ajá El Chawistle Y también había otra Que se llamaba El Chamuco Que era mucho de crítica Hacia la política Y estaban buenas Porque tenían buenos Skeches Buenas Buenas historias Y Explicada Como para pendejos Como uno En monitos Sí claro Yo sí creo que Había mucha ley mordaza Y creo que hoy No sé si a partir de Fox O de Cedillo O algo así Ya la cosa empezó A cambiar un poco Y ya La presidencia Como Lo decíamos Ahorita la presidencia No ahorita Como tal No hablando de AMLO Sino ahorita La presidencia Es como que voy a hacer esto Si te parece Antes era como Más escondido Más como que hicimos Ciertas cosas Aplico la caja china Y por acá Pero ahorita Así es como Vamos a hacer esto Yo cuando veía Esas revistas Era el Durante el sexenio De Cedillo Ok Cedillo Fue después De los asesinatos De Colosio Fue muy accidentado Y tocó Ver esas revistas Lo del asesinato De Ruiz Mací Este Y pues Varias Varias cosas Ahí turbias Que había En diferentes Parte de la república Y me enteraba De cosas de política Y este Pero muy entretenidas Esas revistas Sí ese Digo Voy a decirlo Pobre No vamos a meterlo En política Más que esa En ese sexenio Porque si venía De cosas muy Pues demasiado Como es tú Turbias Sí Y ya muy Muy a la luz pública A lo mejor antes Era más escondido Esta nota no la de Sí Claro Pero sí El hecho De que le toca Le toca Que Colosio Pasa mejor vida Y entrando Se devalúa Y es el accidente O el error Del 94 El error De diciembre Sí Que ahora Estaba yo viendo Una entrevista Con Patriz Hermendariz Que es de la Shark Tank La entrevistó De la Micha Hace poco Y Que decía Porque todo el mundo Le echó la culpa A ese Gortari Y no voy a defender Voy a decir Lo que pasó Que estaba demasiado Entrelazada La economía O sea El sistema Estaba demasiado Como Es decir Si no hubieran Devaluado el peso Se hubiera mantenido En esa estructura Porque decían Es que la economía Está con alfileres Y decían Pues para que los quitas Que era lo que le decían O sea Como buen economista Se dijo Bueno Lo más así es Que el peso Vamos a devaluarlo Creo que la estrategia No fue buena Era como Que a ver Espérate Vamos a tratar De mantenerlo Si lo devalúas No pasa de 3 a 9 pesos Sino Pues vamos a devaluarlo Gradualmente Para que la economía No se sienta Tan cabrón Y que sobre todo Los inversores De De fuera No se asusten Porque Yo tengo entendido Que Digo cualquiera Si tú y yo Vamos a invertir En cualquier cosa Pero tiene factor de riesgo No le entras No le entras Fíjate Yo recuerdo Para mi corta Capacidad De comprensión Igual Yo lo medí Por el hecho De los CDs Porque yo compraba Iba a comprar CDs importados A cierta tienda Y estaban Importados O sea 50 pesos Si señor 60 pesos A lo mucho Y de repente Después del error Diciembre 120 150 Así fue Un caso Bastante fuerte Si pues Creo que 3 veces Subió El valor Del dólar Hacia el peso Lo más Perdón Dime Si no no Este Te acuerdas De también Eso de quitarle Los 3 ceros Al precio Que ya lo habíamos Platicado En alguna ocasión Si pero eso fue antes Si eso fue antes Creo que fue un año antes 91 93 92 Y el error fue el 94 O sea un año antes Le quita No se si A lo mejor En la proporción O sea como que fue Visionario Senes de Gortari Otra vez No estoy hablando De él Más es lo que escribe Pero si decir Oye wey Es que ahorita Si te pones a pensar Vamos a pensar Que no Hubiéramos Retirado los 3 Se hubieran Retirado los 3 ceros Ahorita el dólar Estuviera en 18 mil pesos 17 mil pesos Si Sería Las casas Costarán A lo mejor Millones Mil millones de pesos Millones de pesos Así es Está cabrón Pero bueno Vamos a salirnos Un poquito de ahí Porque si ya me siento Más pobre Me falta dinero En la cartera Bueno siempre A todos A todos Oye Este Te iba a decir Algo Que te iba a decir Tengo preparado Algo para ti Bueno No bien bien Cumplo O sea No sé si Por este 12 de octubre También Se funda La América Si O sea No sé si Fue por el descubrimiento Vamos a fundar El Club América 12 de octubre También Que o sea Que cumplen años En esta semana Cumplieron 107 años Estoy bien La verdad no me acuerdo 2015 fue Cuando Le ganó En el centenario 2015 Son 107 años De la Existencia Del Fútbol Club América Que quiero pensar Que En tu programa Bastante Bueno De la mañana 8 108 Sí Porque En 15 Y eran 100 16 17 18 19 20 20 20 20 108 años 108 años Del Club América Teníamos el plan Muy bien Pero Nada malo Yo tenía toda la intención De hablar Porque A final de cuentas Es uno de los clubes Más importantes De la liga Pues hoy es el más ganador Es el que tiene más copas Creo que son 13 copas Más las internacionales Que ha ganado Y ha participado Y pues es De los clubes Más populares ¿Quién crees Que ha sido El mejor jugador De América A nivel histórico? De Ay jole Es que se habla Se habla de muchos No Este Pero Uff El que más Dicen pues Carlos Reynoso ¿No? Ok Carlos Reynoso Yo creo que nos vamos Por la Vamos el ejercicio Como le hicimos Es que hicimos un ejercicio Que nos gustó De gira Que A ver Acuérdate Tigres En Monterrey ¿Cuál es tu mejor 11? ¿Te parece que hagamos El mejor 11 de América? Nomás como por Por cultura Sí Pero Ahí podríamos entrar Al Al que uno vio Al menos los que yo vi Claro Claro Porque se habla Que en la portería Que había un castrejón O no sé qué rollo Paco castrejón Pero muy setentero Ajá Y quiero pensar Que si fue Es que el otro Era Verderi Ajá Por los setentas Que jugó una copa Contra Tigres Pero Y Verderi jugó en Toluca ¿No? También ¿O no? No Creo que fue en Nesa Él se retiran Los Coyotes del Nesa ¿Te acuerdas de ese equipo? Ya Sí Que vino Este Pata Bendita Que es el referente El Coyote del Nesa Que traía un uniforme Negro Con amarillo Las rayas Sí señor El chor negro Sí Y jugaban ahí En Nesa o al Coyote Como tal Pudiera ser Mira De los que yo vi Héctor Miguel Celada Ok Más que ocho Yo creo que sí Es que todavía Pongo a Celada Y luego Adrián Chávez Y luego ocho Yo pondría Adolfo Ríos También en esa terna Ok Que aunque Adolfo Ríos No es de extracto Americanista Era Puma Era Puma Y no sé si lo jugó Una cárcelo en América O al revés Pero Bueno ok Celada Yo también Yo me quedo Me quedo con Celada Igual que tú Ok El lateral derecho Juan Hernández A huevo El Cheche A huevo Sí 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 Jugó luego en Rayados Hubo en Rayados también Sí Hubo en Caxa también Central Centrales Alfredo Tena Capitán Furia Claro De acuerdo contigo Y Híjole Se me hace que Está complicado El otro central Pues me voy por un conocido Armando Manso Ok Lateral izquierdo Cecilio de los Santos Ok Más que Mario Trejo Más que Es que yo no voy a Mario Trejo Ya 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 En la contención Cristóbal Ortega Estás hablando Estás hablando del equipo El campeón Es que casi de los 80 Sí Porque fue el El que robó El que tocó a ti Sí Antonio Carlos Santos Sí Es que caigo en ese Yo creo que Más histórico Cuauhtémoc Blanco Que ya más adelante Sí Bueno que Cuauhtémoc Blanco Es más Más delantero Pero el detalle Es que acuérdate Que Cuauhtémoc Empezó como extremo derecho Sí Por eso te digo Que más delantero Entonces bueno Lo quitamos ahí Vamos con Este Cristóbal Ortega Con Antonio Carlos Santos Ay Salvador Cabañas Si yo lo pongo Más reciente Muy buen Este Ay wey Ese es el pedo Es que está bien Ahí te va Híjole Contención dijiste Cristóbal Ortega Sí Cristóbal Ortega Por lado derecho Como 10 Sí Ok Falta derecho Y izquierdo Ok A ver A ver Híjole Si le batalló un poco Porque me acuerdo ¿Sabes quién? Muy bueno Pero no Duró mucho Edu Claro wey Buenísimo Sí Pero también Él ha hablado como 10 ¿No? Sí Él ha hablado como 10 Farfán por izquierda ¿Te gusta? Ándale Gonzalo Farfán Pudiera ser Farfán ¿Y de delanteros? Y de delanteros Eh Sague Bien Cuauhtémoc Blanco Es que en la media Dejamos tres Y Salvador Cabañas Ahí entonces Ahí va Yo ahí difiero contigo Estoy de acuerdo en todos Wey Nada más difiero contigo En Iván Zamorano Iván Zamorano ¿Por quién? Arriba de Cabañas Arriba de Cabañas Sí Sí Y por ahí no sé Si el Piojo López Que también ya ves que viene a América 10 Que tal vez porque esto Duraba un poco No mucho Pero sí como quiera Hicieron diferencia Sí Y el Piojo López Y es que arriba de Cabañas Clever wey Por ejemplo Digo no sé Pero cada quien Sus gustos Pero sí porque también Hay gente decir Sabes que no wey Para mí Echaniz O para mí Batata O para mí Este El que está en Foxport Vanilovski Ah el ruso El ruso El ruso Vanilovski Es cierto Es que yo creo que Bueno Fue lo que Lo que yo uno veía de fuera Y me tocó mucho en los ochentas Ese equipo Ganador con Jorge Vieira En la dirección técnica Que sería tu mejor técnico Sí Yo creo que sí Para mí Leo Benjáquer Fue el mejor Y creo yo Que arriba de Cristóbal Ortega Joaquín del Olmo Y arriba Arriba de Cabañas Está el africano Ah Villic Villic Oye si es cierto No me acuerdo Entonces quito Cabañas Y meto a Villic No me acordaba de Villic No sé por qué Jugadorazo también Pero bueno Pero sí a Cristóbal No lo quito Ok Yo sí lo dejo Arriba del Olmo Bien Fíjate que Para mí ese equipo De la América Que por alguna razón Que fue de directivos Y muchas veces Creo que el directivo Se deja llevar por el pedo De que es una empresa Y no lo Digo no lo culpo Pero Creo que ese equipo De América Con Benjáquer Está muy Es que se estaba robando La liga Pero horrible Y jugaban bien bonito Horrible No recuerdo que una vez Le metieron a Ocho a los correcaminos Y así Sí 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 No estaba bien cabrón A Tires y a Raúl Le metían como de 6 Y así Sí sí Hubo Bueno Pero no me acuerdo Si estaba Benjáquer Pero hubo un partido Quedado un 6-3 En el Azteca 3 de Saga Y 3 de Carlos Santos Y a cada 3 Pues no sé No pero si estaba Antonio Carlos Santos No era Benjáquer A lo mejor a Vieira Puede ser Sí Se me hace que sí Ya Sí sí Jorge Vieira O sea estaba Un poderoso América Por décadas Sí Creo que de los equipos Llamados grandes Que son más constantes Claro Persona ahí De alto puesto Ahí dentro De la empresa Llamado Baltasar Bolaños Y él pitaba Él arbitraba En los torneos Ahí de interior De la empresa Y un compañero Me dijo Es que él Pitaba en primera división Ok Y dicen Él me platicó Va Yo lo paso Es el costo Que en una vez Un juego ahí De Tampico Madero América Pues algo marcó En contra de la América O no marcó Algo a favor de la América Este Un penal O algo así Y que pues armó Ahí el escándalo De que ¿Qué onda? Te perjudicaste a la América Y que de ahí Lo cepillaron No me digas Es lo que Es lo que me platicaron a mí Yo la verdad no Yo por ahí leí El libro Que lo recomiendo La biografía del tigre Se llama La garra del tigre ¿Sí? Que es la biografía Milo Escarraga Milmo Del poder que tenía el señor Y el monopolio Que tenía Televisa Y Que decían Antes Que por ejemplo ¿Te acuerdas Aquel R. Márquez? No sé cómo se llamaba Pero Sí, sí, sí Antonio R. Márquez Antonio R. Márquez Que él iba a Televisa A cobrar su saldo Y es que Digo Se puede Decir muchos Pero si hubiera sido Ayuda tras ayuda Tras ayuda Pues hubiera ganado Más campeonatos Sí, claro Está aquel juego ¿Te acuerdas? De rayados Contra América Que fueron tres goles Aparentemente En buena posición Que les anuló Bernillo Y también Se platica Que en el 2015 En aquella final Que venían Del Mundial De Club América Para jugar El 25 de diciembre Del 15 de jugar Con Tigres Que sí expulsaron Alguien que no Se merecía La intención Que no había Hecho nada Y lo expulsan Y en ese tiempo No había VAR Y pues a partir De ahí Y no expulsan A Guiñac Por ejemplo Viene la reacción De Tigres Y el empate Ya en los últimos instantes Y se van a penales ¿Te tocó Una reza final? Sí, sí ¿Cómo la vivieron? Pues obviamente Cuando parecía Que América Tenía todo controlado Yo creo que Ahí el error Fue De la golpe A ver ¿Qué hizo? Porque estaba muy tranquilo Y luego Ya tenía todo controlado Y patió una pelota Ahí Que la iba a agarrar Un jugador de Tigres Y empezó la bronca Y se metieron todos Y ahí valió Ahí valió Desconcentró el equipo Desconcentró todo Sí, porque viene Guiñac La hace de todos Y luego viene Rivas Y le pega no sé quién Sí, sí O sea, ya estaba Creo que era Minuto 70 Algo así Ya era Es que creo que Ese fue un tiempo extra Sí Porque pues terminó Empatan al final Del tiempo extra Y se van a penales Ajá A partir de ahí Desconcentró todo Ya tenía La América controlado Ese partido Prácticamente Tigres no Vaya por donde Ustedes Mi pregunta Sí la vieron Con mucha emoción O es como Dije Bueno O sea No es mi equipo El que voy Pero está padre El juego Es que Yo creo que Se puso Padre a partir De ahí también Porque Pues ves que Ya empiezan Para un lado Y para otro Y que el otro Aguantando Y el otro Atacando Y que los contragolpes O sea Así como Narrador Sí te Emociona Y cuando cae el gol ¿Cómo lo viviste? El gol de Cabañas De dueñas Perdón De dueñas Pues lo ahorita Es porque Pues parecía que ya Mucha emoción Ya y el balón Parecía que iba a ningún lado Y de repente Llega desde atrás Y este Y yo me acuerdo Que lo comenté Que termina Y vienen los penales Y el momento Psicológico Es de Tigres Es de Tigres Porque América Se derrumbó En esos momentos Y agrégale Que en ese tiempo No había el reglamento De que Nahuel Estaba diciendo Una bola de cosas Que yo siento Que la liga Está matando Mucho Esa El espíritu Futbolístico El espíritu Para empezar Salen los dos Equipos juntos Ahí le matas El cotorreo De que el local Lo vitorea Y al visitante Le hace sentir la presión Y eso de que Al portero Cada vez Lo tienes Con más desventaja No le puedes hablar Al jugador No te puedes mover En la línea Es nada más Esperar Ya de una vez Ya que digan Como en la cuadra Que entre de aire Si güey Si no no es gol La neta Si me acuerdo Si no no es gol Que entre de aire Si no no es gol Si ya le quita mucho Eso Por tratar de ser Políticamente correcto Y que por ser El fair play Pero al final de cuentas Todavía está Si le haces un insulto Al árbitro Te suspenden más juegos Que si le das un patadón A un rival Si o sea Te dan casi La misma cantidad Yo me acuerdo Cuando hemos platicado Aquel cuate Néstor Vidrio Creo que se llama No Manuel Vidrio Manuel Vidrio Le da un codazo A Valencia Le abre el labio Y le dan cinco partidos Y creo que alguien También por inventar La madre de la letra Dieron tres o cuatro Y yo Oye espérame güey O sea Por qué no O sea Lo de Manuel Vidrio Si era Una temporada Sí Porque era una Agresión Artera Fue doble agresión Como lo de Comiso Con Hermosillo También Y creo que le dan dos juegos O una onda Sí Algo así Pero si es algo Que a mí no me gusta Lo hemos comentado Un saludo Con el compadre Gerardo Uario Y yo ahí en D99 Que pues Manténle ese Ese folclore Esa Emoción De De aplaudir A tu equipo Y de abuchear al rival O sea Estaba chido Ahora no será compadrito Que estamos en un mundo Donde ya hay mucha violencia Y que a lo mejor Digo yo concuerdo contigo En lo deportivo O sea A nivel deportivo Sí Pero A lo mejor Quiero pensar Que la FIFA Ya tenga ese rollo De que la violencia Se Permee Hacia la tribuna Por eso Mejor los equipos juntos Mejor vamos a hacerlo Más deportivo Más fair play Por todo lo que ha pasado En el mundo ¿Qué sigue pasando En las tribunas? Hay broncas en los clásicos Aquella de Querétaro Atlas O sea No han parado No han parado ¿Y hasta dónde Es responsabilidad? Porque bueno Yo si soy dueño Del fútbol O dueño De los equipos Yo digo Oye güey Pues lo que esté Dentro del estadio Me corresponde Controlarlo Ya afuera Ya no O sea Bueno En el caso De Chivas Contra Querétaro Eso ahí Desafortunadamente Ahí se manejó Muy mal Pero lo que pasó Acá en Aztlán Pues fue muy afuera Del estadio Sí Eso ya no es Competente ¿Verdad? Sí Ahí es cosa De la misma gente Es que también La gente ahí Tiene la culpa Por dejarse llevar Por cosas Que no van Andarte peleando Por un equipo de fútbol La verdad Sí está muy pendejo Pero Aquí El detalle Que hay en los estadios Yo creo Que el mensaje De tener un juego limpio Respetar al rival Pues se tiene que Antes se hacía Ajá Antes tú podías ver Revuelto Yo creo que Aquí en Nuevo León Es donde Todavía hay más equipos O en México Perdón Que están entre Aficionados mezclados Y todavía se hace Porque en otros países No se puede Sí Y el detalle Es que los morros Están viendo Hacia otros países Que ven Ah Están separados Porque se van a pelear Oye pues si tienes que pelear Es por tu equipo Y vamos a defender Nuestro equipo Vamos a ir a madre a la otra Está muy mal entendido Está mal entendido En fin Comparito Vamos a Primero Agradecer a la gente De Estuvimos en Guadalajara Y Tepatitlán Este fin de semana pasado Agradecerles Que estuvo muy chido Saltillo Ayer estuvimos también muy bien Estuvimos muy chidos En Saltillo Este próximo fin de semana Estamos el 20 En la Caja Popular 20 de octubre Caja Popular Y el 21 Estaremos en Culacán En la Reynosa Con el show De par de heces Así es Y vienen más fechas Todavía Nos vamos a ir A Ciudad de México 27 27 Viernes 27 de octubre El Virjol Virjol 7 de la noche Y el sábado Estaremos en Metepec En Toluca Que ahorita te paso el dato Porque no me acuerdo Como se llama el bar Pero si ha estado Tiene un nombre muy raro ¿Metepec? No No El bar de Ahí en Metepec Ahorita lo Bueno Al menos yo no me acuerdo Porque si estaba Meio complicado Sí Pero Ahorita lo checamos Espérame Chequen nuestras redes sociales También Ahí vamos a estar subiendo Este Los flyers Los postes De las presentaciones ¿No? Para el show De par de heces Y para que nos acompañen Y muchas gracias a todos Sí De verdad gracias Mi morroquito Muy bien Como siempre Lo haces excelente Compadre Tu show Gracias compadre Oye Es mi show de mímica Bien El mimo Sin brazos Está muy padre Es que vi También una foto De una chava Muy bonita También igual Que tenía así como No tenía abrazos Ni piernas Es un chiste Muy negro Oye Vamos a leer un correo A ver Que te parece Para ver Que dice Esta Persona No lo pidió Anónimo Pero Si voy a leer El correo Y si veo algo raro No digo el nombre Y si no al último Decimos el nombre ¿Te parece? Me parece perverso Dice Hola par de heces Recurra a ustedes Ya su sabiduría Para pedir su opinión Ya te Nos considera sabiondos Estoy en una situación Que me molesta Con la familia política De mi esposo Su familia es familia pequeña Solo es mi suegra Mi cuñado Una prima de mi esposo Un tío Y mi esposo Y mi esposo Es el menor de todos Entre paréntesis Ojo Ese es dato importante Y más adelante Sabrán porque Ah la historia se pone buena Resulta que todos En familia de mi esposo Viven en diferentes ciudades Son gente Mucho Más mayores Que nosotros Y ya empiezan A sentir los estragos De la edad Hey familia Hey familia La prima de mi esposo Acaba de divorciarse Y le faltan Muy pocos años Para jubilarse No tiene hijos Buen dato Mi suegra vive sola El tío acaba De enviudar No tiene hijos Mi cuñado Tiene poco de casado Y no tiene hijos Trabaja de Uber De Uber Eats Y vive al día A mi esposo Le va bien en su trabajo Y como es el más joven Su familia ahora Lo busca Para todo Mi cuñado siempre Le está pidiendo dinero Ahora mi suegra igual La prima quiere Venirse a vivir A la ciudad Donde nosotros vivimos Para no estar sola Ya que en esta ciudad También vive el tío Mi suegra también Quiere moverse A esta ciudad Pero ella exige Que le demos Un cuarto En nuestra casa O que le busquemos Un departamento cómodo Obviamente quiere Que mi esposo Pague por todo Si mi suegra Y la prima Se mudan Estaría toda la familia Aquí a excepción De mi cuñado Todos quieren Que a mi esposo Le resuelva su situación De retiro Como una edad Tiene hijos No hay quien vea Por ellos en un futuro Y dicen que Es la responsabilidad De mi esposo Por ser el más joven De la familia Y mi responsabilidad Como su esposa Es cuidar de todos ellos Yo la verdad No quiero tomar Esa responsabilidad Ya que yo tengo Niñas pequeñas No trabajo Y dedico mi tiempo A ellas y mi hogar Ah, no trabajo Y dedico mi tiempo O sea, no trabaja Y dedica el tiempo a ellas Si mi familia política Se mueve aquí Me agarraría de enfermera De chofer, etcétera Estoy mal Mi esposo dice Que me estoy viendo egoísta Y que su familia Ahora es mi familia Pero me parece injusto Que yo tenga que encargarme De todos Solo Porque no trabajo Entre comillas Gracias por leerme No digo el nombre Mejor Para que no Tenga problemas Si es que el esposo O la familia Ve este programa Híjole Si está Algo Complicado Pero el chavo Es sobrino Nieto O se hace cuenta Que pertenece a una familia Lo que entendí Él tiene esposa Esta chava Es su esposa Y tiene dos hijas Por lo que leí Y este chavo Tiene a un tío A una prima Al cuñado Y al tío Y ellos quieren Venirse a vivir A la ciudad Donde ellos viven La mamá Del chavo Le está exigiendo Un depa O un cuarto Y también Tengo entendido Que la prima Quiere vivir con ellos Y que también La mantengan a la prima Si O sea Como el chavo Creo que le va bien Es como Repartir la lana Porque O sea Aquí está jugando La familia Con que es su responsabilidad Del chavo Y obviamente Esa responsabilidad Va a ser también De la chava Que nos escriba ¿Tú qué opinas? Yo Solamente Si acaso La responsabilidad Será con la mamá Y es más que nada Como una responsabilidad Moral A los demás Ah pues no O sea Cada quien Como Si no tienen familia Bueno pues ya No va a querer Que los mantenga Todavía dijeras Bueno Les echa la mano Con algo Una despensita O algo así Pero tampoco Estarlos manteniendo Está complicado Mi opinión es Juanita Coincido contigo A lo mejor La obligación moral Del esposo Sí Moral Es con la mamá No es tu responsabilidad No Si tu esposo Quiere que sea Tu responsabilidad Creo que ahí estamos mal Yo lo que opino es Cuando uno se casa Tu familia Tu familia nuclear Son tu esposa Y tus hijos Claro Yo lo que diría Es que porque le dice Le dice que el chavo Está siendo muy egoísta Porque ya Es familia de ella Yo digo que no O sea Es tu familia Y no es tu familia Son tus familiares Tu familia son En este caso Tu esposa Y tus hijas Tienes que hablar Primero por ellas ¿Sí? Sí Y obviamente Yo creo que la responsabilidad De la mamá No es de la chava Es nomás del chavo No Sí Yo creo que lo mejor Es que Dice Me exige un cuarto Un departamento Obviamente Si Mi mamá no tiene Más que a mí Dale ¿Verdad? Pero no No pienses Que yo voy a atenderla Como esposa No voy a darle de comer Porque no es tu responsabilidad O sea Todo lo que tú ganes Una parte es para la familia Y otra parte para tu mamá Pero no quieras Que la esposa Vaya como chofer Vaya a atenderla A darle de comer Y lo además también Normalmente ahí las suegras Son muy metiches En la cuestión de Ay pues es que a mi hijo No le gusta eso No sé por qué Y va a trastocar En el matrimonio Totalmente Yo considero Que La que La suegra que viva En tu casa Sea de tu mamá O la de tu esposa Creo que no es positivo No Si está padre Que vaya tu suegra En lo que tú quieras Pero ya que viva ahí Y vea cosas Porque obviamente Los papás Los suegros van a ver Por su hijo No por el vierno O la nuera Y Y te van a Este Te van a querer hacer Este Seguir un patrón Como ellos lo tenían En su casa Exacto Y aparte Y pasa Y eso es entendible Tú tienes broncas En el matrimonio Puedes tener problemas Y te arreglas En la cama O te arreglas Al siguiente día Y ya El suegro O la suegra Ya se queda Con el coraje Hacia el yerno O la nuera O sea Si por ejemplo Tú discutes Con Betty Tu esposa Y estuviera viviendo Tu mamá Tu mamá Por obvia razón Es salir contigo Aunque Betty Tenga la razón Entonces Tú discutiste Con ella Alguna cosa Entonces ya Tu mamá Va a darle coraje A Betty Y tú ya Te arreglaste con Betty Con un beso Con una plática Memoria Vamos a dejarle Y ya Pero esta parte Ya se quedó enojada Para siempre Entonces por eso Creo que no es positivo Que los papás De ninguna parte Se metan En la relación De matrimonio Obviamente Si hay otra Si hay una violencia Es otro tema Y hay que se metan Hasta los primos Si O sea Yo si considero Que una mujer No merece Violencia familiar De ningún tipo Pero si son cosas Que se pueden arreglar Creo que La relación es de dos Nada más Si Como decía Igual Una situación Que dices Bueno Yo le quiero Yo quiero Aliviar a mi mamá Porque pues es tu mamá La que te dio la vida Y que pues bueno Y te guió y todo Pero Meter a la casa O todavía Que te exija un departamento Pues es un gasto fuerte Claro Sobre todo el departamento Es un gasto fuerte Porque ya te pides El departamento Y no va a ser solamente eso Va a decir Pues es que el recibo de la luz Y es que el agua Y es que el gas Y pues es algo Que no tienes control Es como tener Pues mejor búscate un amante Si vas a tener dos casas Mejor que sácale provecho Claro Si Pero digo Volviendo al tema Comadrita No es tu responsabilidad La familia De tu marido Yo si creo que tu marido Tiene que entender Que la familia Como tal Es tú y tus hijas Y los cosanguíneos Son familiares Nada más Así es Si chingo Compadrito Nos vamos Nos vamos Muchas gracias Muchas gracias Compadrito Gracias a toda la gente Que nos sigue Te seguimos en donde En arroba morocopalacios En todas las redes sociales Y en youtube morocopalaciosoficial Perfectamente compadrita Como siempre un placer Igualmente compadrito Y arriba los tigres Arriba el Monterrey Arriba el Monterrey Arriba el Monterrey Arriba los jabatos Ta 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 la América Pues bueno Que hoy cumplen años Bueno no hoy El jueves Bueno cumplieron el 12 El 12 de octubre Llegó a nuestra tierra Son gran marinero Con júbilo lleno Los tres carabelas Y un gran corazón Ese hombre se llama Cristóbal En malva las cosas Las cosas de las canciones De la primaria De la asamblea Vámonos Vámonos Gracias Gracias Cucarachón Cucarachón No los saludamos Perdón Es que La semana pasada Nos habían dicho Que había pasado Mejor vida Y resulta que no Que como las cucarachas Nomás las aplasta Sigo caminando Ahí está el cucarachón Y es que también Fue porque andaba En la carretera Y alguien le dijo Ride Pero Ride Matavich Vámonos Saluda el cucarachón Saluda la banda De par de veces Ahí quedó Gracias Nos vemos el siguiente domingo Bye